Vamos a ir hasta una unidad móvil en este momento con Marco Zavala, quien se encuentra con Cristina Chirino, que es la encargada del CENAMI, para saber cómo estará el día en Santa Cruz. Hola Marco, buen día. Valentina, muy buenos días. Sí, ella nos va a dar más detalles y más información sobre cómo se va a encontrar el clima hoy y el día de mañana. Buenos días, licenciada. Muy buenos días, Marco. Buenos días a Bolivisión. La verdad que hemos tenido tiempo inestable, todavía el tiempo está inestable en el departamento de Santa Cruz, así mismo en nuestro país. Durante el fin de semana se han registrado lluvias con tormentas eléctricas de intensidad moderada fuerte, pues el monto alcanzado en la ciudad de Santa Cruz ha sido de 70 milímetros, 70 litros de agua por metro cuadrado. Sin embargo, más al norte, las provincias Sara, Ichilo, Santi Esteban u Arnes han alcanzado montos en algunas estaciones de hasta 150 litros de agua por metro cuadrado. Es por eso que el CENAMI ha emitido el aviso de alerta meteorológico Prioridad Naranja por las lluvias y tormentas eléctricas que se han venido registrando estos días. No solo en Santa Cruz, también en el trópico de Cochabamba, al norte del departamento de La Paz. En El Beni hemos tenido lluvias, al momento está lloviendo y probablemente estas lluvias todavía lleguen a pan. ¿Quiere decir que se conoce, va a descender el clima o va a estar en ascenso estos días? Bueno, todavía vamos a tener tiempo inestable. Eso quiere decir cielos nubosos, lluvias, tormentas eléctricas, hoy y mañana martes. Y a partir del día miércoles van a cambiar las condiciones atmosféricas, ya que los cielos van a estar poco nubosos. La temperatura hoy y mañana estará oscilando entre 29 y 30 grados en la ciudad de Santa Cruz, pero a partir del día miércoles tiene una tendencia a ascender el termómetro, pues es probable que la temperatura máxima en la ciudad esté alcanzando 35, 36 grados debido a los cielos poco nubosos. El viento va a predominar de dirección noroeste, estará oscilando entre 20 a 40 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué se les aconseja a las personas hoy día que saquen sus paraguas para todo el día? La verdad que sí, deberíamos salir preparados de casa el día de hoy y mañana principalmente. Todavía nos quedan cielos nubosos, lluvias, en la noche hay probabilidad de tormentas eléctricas, incluso deberíamos salir con algunas botas, porque ya hemos visto que algunas calles se llenan de agua y deberíamos ir preparados el día de hoy. Muy importante, muchas gracias licenciada de la información, Valentina, que nos brinda la responsable del Senami. Bien, gracias Marco, gracias a Cristina también por estar siempre atentos y que nos cuenta qué es lo que va a suceder.